¡Ven por nosotros todas las familias, la justa María es! ¡Ven por nosotros todas las familias, la justa María es! ¡Ven por nosotros todas las familias, la justa María es! ¡Ven por nosotros todas las familias, la justa María es! ¡Ven por nosotros todas las familias, la justa María es! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Luchan, Daniela! ¡Luchan, Daniela! ¡Luchan, Daniela!